Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no, el día vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel y los furios la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Música